Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Los bajo el mismo sol Dame, dame, los bajo el mismo sol Sacalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadera a la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas, te bailas, pues dale En el estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? ¿te traje? Si te dan ganas, te bailas, pues dale En el estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? ¿te traje? Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que a mí me queda a ti esa panita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustres cuando lo meneas Cómo te lustres cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Okay, I tell her bring her back Like she love some Bring her, bring her back Like she love some Uh, in the club with the lights off What you at the shot for? Come and show me that chill With it, with it, with it, with it, with it Stop playing how you know that I'm With it, with it, with it, with it, with it, with it What you at the shot for? Just give me you, just give me you Just give me you, that's all I wanna do And if what this is true If it's true, I'ma give it to you I've been took a lot of stuff Guaranteed, I can back it up I think I'ma call you bluff Hurry up, I'm right now for you Uh-huh, you see me in the spotlight Like, ooh, whatever your style Uh-huh, show me what you got Cause I don't wanna waste my time Uh-huh, see me in the spotlight Like, ooh, whatever your style Uh-huh, show me what you got Now, come and make it worth my while Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Yeah, baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Gimme, gimme, I'm worth it Woo-hoo, gimme, I'm worth it Woo-hoo, gimme, I'm worth it